¿Pero qué? ¿Empieza ya? Sí Ay, no puedo, ¿eh? Que sí No sé por qué Es que es como si fuese un ojo, venga Ya está Una, dos y tres Hola Hola chicos Bueno, este es mi canal de YouTube Me lo acabo de abrir, este es mi primer vídeo Como sabréis, obviamente solo hay un vídeo Me llamo Aura Bueno, eso también lo sabréis Pero no me llamo ni Aurora, ni Áurea, ni Laura, no Me llamo Aura, ¿vale? En mi primer vídeo no quería ponerme ni a maquillarme Ni a hacer un haul de esos No sé No quería ponerme a hacerme nada de eso Porque primero quiero presentarme Y puse en Instagram que si me podíais mandar unas cuantas preguntas Y yo, bueno, he elegido unas Unas en especial que creo que son las más interesantes Y nada, si queréis empezamos ¿Qué os parece? ¿10? Vale, pues ahí vamos Son 10 preguntas, ¿vale? La primera ¿Cómo empecé con el tema del maquillaje? ¿Y cuál es mi marca favorita de maquillaje? Bueno, ¿cómo empecé con el tema del maquillaje? Es una historia un poco larga, pero yo os la resumo Y es que yo era la típica niña que si había Además me compraba el maquillaje del Mercadona ¿Vale? Que no es malo, pero que no... No, no, no Y si yo tenía el número 1 Yo me ponía el 4 Además así Pum, 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 pum O sea, y así iba por el mundo Y además como tenía mi gotillo y el trecejo Bueno, se me quedaba Más marrón por aquí Y aquí ¿Sabes? Y si llega Y estoy feliz ¿Sabes? Soy súper guay Porque voy maquillada Bueno, yo seguí así Hasta que una amiga mía Decidió un día maquillarme bien Que ya sabía un montón de maquillaje Me vi súper guapa Y dije ¿Eh? ¿Eh? Y desde ahí pues empecé a mirar YouTube Empecé a mirar cosas de estas Y pues hasta el día de hoy Sinceramente creo que he aprendido bastante Nadie me ha enseñado Lo siguiente ¿Cuál es mi marca favorita de maquillaje? Mi marca favorita de maquillaje Yo uso varias Pero si tengo que elegir una Elegiría Kat Von D Que creo que además la conoce muy poca gente Y... Y es muy buena Luego también es un poco cara Pero bueno La segunda pregunta ¿Cuál es la prenda que creo que no puede faltar en mi armario? Y si me inspiro en alguien para vestirme en mi día a día Os voy a decir unas cuantas prendas que no me pueden faltar en mi armario Y creo que son una americana negra Porque eso te lo puedes poner con todo Una camiseta blanca Con una frase por ejemplo Me parece algo que tampoco te puede faltar en el armario Unos baquinos negros Eso está más claro que el agua Bueno además porque yo soy siempre de negro No sé si veis que voy bastante de negro Y... De zapatos creo que lo que no me puede faltar Son unas deportivas blancas O sea... No me puede faltar Luego si me inspiro en alguien en mi día a día Yo soy una persona que un día me puedes ver vestida con chándal Y no sé qué Un día con un jersey así de ancho Y otro día más chupada que yo que sé ¿Sabes? El Instagram que suelo mirarme mucho Se llama lookwiz Que luego... Bueno... Sí... Y bueno... Vamos con la tercera pregunta ¿Qué quiero estudiar? ¿Me gustaría vivir en Madrid en un futuro? ¿Qué planes tengo para el día de mañana? ¿Y cuál es mi mayor sueño? Quiero estudiar periodismo Así que es verdad que también tengo otras opciones en mi vida Como por ejemplo hacer una marca de maquillaje Hacer una marca de ropa En verdad lo que quiero ser es presentadora de televisión Me encantaría ¿Me gustaría vivir en Madrid en un futuro? Sí, de momento tengo pensado vivir en Madrid Me encanta Madrid O sea... Es la ciudad más bonita de todo el mundo Para mí Sinceramente Pero... Luego la vida da muchas vueltas Y luego las situaciones pues cambian Pero sí, en principio sí Mis planes para el día de mañana Pues eso es Terminar mis estudios Mi carrera Todo Y ponerme a trabajar Y pues... Darme el dinero yo sola Irme a vivir sola Bueno, la gente... No sé Lo que suelen hacer las personas, ¿no? Que vuelan de su minito Y en las vainas locas Y bueno... Esas cosas Lo que no os he dicho es que me gustaría ser mamá pronto Bueno... Vea, no te descojones ¿Qué peligro tienes? ¿Qué es el mamá pronto? Es verdad que me gustaría ser en plan mamá con 23 años Me parece algo súper guay En plan... No sé Me veo... Me parece... Adorable ¿Cuál es mi mayor sueño? Pues en verdad mi mayor sueño Es eso Ser mamá pronto Y ser presentadora Eso me encantaría Pero bueno ya se verá la vida Vamos con la cuarta pregunta ¿Cuáles son mis mayores miedos? Tengo un miedo Que llevo de toda la vida con él Y es que no puedo dormir sin luz En plan... No sin luz Pero en plan... Tiene que haber un huequecito en mi ventana ¿Sabes? La persona tiene que haber un huequecito Para dormir Que luego me levanto Y no sé dónde estoy Y entonces me pongo a llorar Como si tuviese dos años ¿Vale? Sí Así es Y bueno también Mi mayor miedo Es verme dentro de diez años Tirada Debajo de un puente ¿Sabes? Eso Eso me preocupa Mucho Bastante Es que me... Es algo que ahora mismo Me da muchas vueltas a la cabeza Eso de verme sin trabajo Estresada Mi mayor miedo es verme con una vida Que no tengo pensada en mi cabeza ¡Quinta pregunta! ¿Lugares que quiero visitar? Quiero ir a las islas Bueno por mí sería todo el planeta entero Menos China Lo siento Pero es que China Me ha contado a mi novio Que es una caca Entonces me olvido O sea Vino de China Que parecía un paro En la entero O sea no Pero a ver En verdad quiero ir a las islas Maldivas Es que me flipa O sea es que eso es No sé quién lo ha inventado Ni cómo se ha hecho esa isla Pero bueno Es así surizas Pero es precioso Luego también quiero ir a Cuba Me parece un sitio Bueno Por lo que me han contado Mi padre Que es empresario de turismo Entonces Viajaba mucho antes Pues me ha contado Que Cuba es espectacular Y por lo que he visto En varias fotos y tal Es muy bueno Entonces Cuba también Y luego también quiero ir a Tailandia ¿De dónde he viajado? Bueno Para tenerla a la que tengo La verdad es que Creo que he viajado muchísimo Tengo la suerte De haber viajado A muchos sitios He viajado a Italia A Francia A Marruecos A Irlanda A Estados Unidos También he ido A México A Nicaragua Costa Rica También he ido País que más me haya gustado Y México O sea Increíble Bueno yo creo que también Es que en el hotel En el que estuvimos Y todo lo que hicimos Estuvo súper guay Luego también fui a Pompeya Y también me encantó Costa Rica también Porque la gente Era súper agradable En plan Era gente que no te conocía De nada y todo el rato Con una sonrisa Y no En plan en la calle ¿Sabes? No No hay nadie que trabajara en el hotel Que es lógico Que te ponga una sonrisa No, gente de la calle A Londres Londres Me flipa Es que me flipa Además La ropa que tiene Es que es otra historia Esa ropa En plan Yo iba a todas las tiendas Y decía Bueno me llevo esto Esto, esto Vamos a por la sexta pregunta Que en la quinta Nos hemos enrollado mucho ¿Qué valoro más en una persona? Yo creo que a día de hoy Es muy difícil Que tú le cuentes algo a una persona Y esa persona se lo guarde En plan Yo ahora mismo le cuento algo A Paty por ejemplo Que es mi mejor amiga Es una persona que Cada cosa que le digo Oye Patricia por favor No lo cuentes No lo cuenta Y a día de hoy Yo creo que es algo súper importante Porque no todo el mundo Se guarda las cosas Y yo creo que a día de hoy Las amistades están como Un poco equivocadas En plan El concepto de amistad Está muy equivocado Y para mí Yo creo que ser fiel a tu amiga El hecho de fiel Para mí es algo Muy importante Como que bonito eh Paty Ya puedes estar dándome las gracias Por todo lo que he dicho Te adoro Mi comida favorita Tengo que deciros Que no me gusta la pizza Para todas esas Que están en rollo Guau Adoro la pizza En vez de a mi novio Bueno Pues la pizza no me gusta O sea Que no me gusta Y mi comida favorita Es un plato de entrecote Porque la llamo entrecote No entrecot Entrecote Grande Con un poquito de patatita ¿Sabéis? Y luego De postre A mí no me pongáis Ningún postre Ponerme chuches Una bolsa de chuches Ahí llena 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 Y eso es mi comida favorita Que no me puede faltar En un día perfecto Para mí en un día perfecto Desde luego Que no pueden faltar Las personas que quiero Está muy claro Porque si no No sería un día perfecto No me lo pasaría bien Sobre todo con la pato Que me lo paso muy bien O sea Yo creo que la pato No me puede faltar En un día perfecto Ni de broma Y bueno Y mi novio Pues depende de qué plan Tampoco me puede faltar Pero Sí que es verdad Que yo creo Que en un plan perfecto Tiene que haber algo Que no haga en mi día a día Que a vosotros Parezca una tontería Para mí Irme un día Al parque de atracciones Me parece un día perfecto La siguiente pregunta Que ya ni sé Qué número era Porque me he colado Entonces voy a la siguiente ¿Qué música me gusta? O sea Me gusta de todo O sea No de todo No nos vamos a mentir No me gusta ni el hardcore Ni el chu 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 No No lo aguanto Pero sí que me gusta Por ejemplo El pop Me gusta bastante El reggaetón Es mi música favorita El trap también me encanta El flamenco también me encanta La música española me encanta El gitaneo Bueno El gitaneo El gitaneo Me encanta Pero Yo creo que el reggaetón Es mi música favorita De todas maneras Mientras no le pongas El chun 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 Te aguanto todo Ahora sí que puedo decir Que la número 10 Vamos a por ella ¿Vale? Un resumen De mi historia con César Que me lo habéis preguntado mucho Porque Bueno Porque Por así decirlo Es una persona Bastante famosa Bueno A ver Para gente de mi edad Es Sabéis Es alguien que Es conocido y tal Lo conocí el primer año Porque vino a mi clase Me caía muy mal No lo vamos a mentir Me caía fatal Pero fatal No hablaba de más O sea No hablaba nada Y encima Siempre me criticaba por detrás Y todo el mundo se reía Entonces yo un día cogí Me enfadé con él Empecé a gritar así Y me decía Juan Que de mí no hables No sé qué Bueno El año siguiente Estábamos en clase Y bueno Que ahora me mal decirlo Pero jugábamos a un juego Que jugaba toda la clase En el mismo juego Y jugábamos muy bien Entonces Le dije A ver Ven aquí Ven Siéntate aquí ¿Cómo juegas también? Explícamelo Porque yo jugaba como el culo ¿Culo se puede decir? Sí hombre Vale Como el culo Y él me enseñó a jugar Y desde ahí nos llevamos muy bien Muy bien Muy bien Hasta que bueno Llegó el momento en el que nos planteamos Si estar juntos Y bueno Decidimos que sí Y hasta el día de hoy Pues Somos pareja Y espero que sea así Hasta el resto de nuestras vidas ¿No? Esas han sido mis 10 preguntas Y nada Era para que me conocierais un poco Os di la oportunidad De que me hicierais vosotros las preguntas Para así Que os gustara más Y espero que os haya gustado Y es mi primer vídeo Poco a poco Estoy mejorando Mi forma de hablar Y mi forma de ser Que bueno Que espero que os haya gustado Y si os ha gustado Manita arriba Y si ya os ha gustado No me importa Así que no lo pongáis ¿Vale? Y eso Un besito chicos ¡Mua!